María, así que no nos quiso decir esto, pero ya lo descubrimos. Bien. Está bien. Son igual. Especialmente en el episodio, cuando trabajamos con Emilio Dicci, ¿cómo se llamaba la...? Estrés. Estrés. Claro. Eran cuatro al final. Sí. María, la pregunta dice así, bola que va ropa. ¿Quién sintetizó el LSD por primera vez? La droga, ¿no? Sí, claro. Más conocido como ácido lisérgico también, o ácido gusto. No sé, un científico, pero... Albert Hoffman. Ni idea. Químico intelectual suizo, que fue el primero que lo sintetizó, lo ingirió y lo experimentó de los efectos psicotrópicos que producía. Significa dietilamida de ácido lisérgico, ¿no? Mientras estudiaba a los alcaloides, que era un equipo de básquet de ahí, producía... Ahí le importa el resto, él lo probó, él lo hizo y a partir de ahí, una perdición en las drogas. ¿Qué día de 1974, Walter, falleció el Teniente General Juan Domingo Perón? ¿Tiempo? Primero de junio. ¿Primero de...? Julio. Se hizo el boludo, me dijo junio, después me dijo julio. No, es que hablo medio cerrado, ¿no? Se hizo el boludo, me dijo junio y cree que soy sordo, tanto no, después me dijo julio. La prendí de Gonza. No me gusta que me engañen. Eso la prendí de Gonza. ¿Quién? Ah. El Instagram, perdón. Sí, Gonza, que faltó hoy. Tanto Instagram, tanto Instagram, me faltó hoy. Eso famoso, ya está. Bueno, ¿qué hago? Para mí es incorrecto. Sí, no, no, no puedo hablar, es categórico. Junio no es lo mismo que julio. Incorrecto, dice el Horacio. En Argentina, ¿qué significan las siglas DNU, Nicolás? Decreto de Necesidad y Urgencia. Sí, señor, correcto. ¡Correcto! 3.000, vámonos más. ¡Caro! ¿A qué pintor pertenece la obra El Nacimiento de Venus? ¿Picasso? A Sandro Botticelli. Obra que representan las cumbres del maestro italiano. Mide 278 centímetros de ancho por 172 de alto. Toma, por favor. ¡Sandro es mi vida! Florencia. ¿De qué provincia es oriundo el golfista Ángel El Pato Cabrera? Santa Fe. No, señorita Bebe, ya tenemos un problema. Sí, sí. No reconoció que tanto el pato como el gato, dos golfitas tremendos, son de Córdoba. Claro, no. El gato Romero y el pato Cabrera. No le pifien con Córdoba, por favor. No le pifien con Córdoba, Florencia. De Córdoba, ni básquet, ni cine, Florencia. Es lo único que te pido, por el amor de Cristo. Y por supuesto, todos los golfitas son de Villa Allende. Allende, Córdoba, Nero. Está lleno de que ha hecho golf ahí. Qué bien. El golf, más allá del básquet, ¿no? El golf para Córdoba es como el tenis para Tandil. Mirá. Viste que salieron muchos, nadie sabe explicarse por qué. Básicamente, pues la gente juega mucho al golf en esa área. Claro. En este caso. ¿Cómo se llama la infección crónica y progresiva de las uñas causada por hongos, Mariano? Unicomicosis. Unicomicosis, correctís.